Me dejaste solo y triste sin motivo, sin importarte todos mis sufrimientos Yo que te amé, mi amor sin condiciones, mientras tú jugabas con mis sentimientos Pobre de aquel que de mi lado te ha apartado, sin lugar a dudas le harás lo mismo Aunque dejaste mi pecho destrozado, te perdoné, ya te eché al olvido Aunque dejaste mi pecho destrozado, te perdoné y te eché al olvido Te adoré y te entregué mi cariño, te ofrecí todo de corazón Pero a ti te enloquecen los hombres y te entregas al mejor postor Pero a ti te enloquecen los hombres y te entregas al mejor postor Fuiste mala, solo te importó el dinero Te di todo lo que pude darte, ese es tu vicio estar con uno y con otro Pídele a Dios que como yo alguien pueda amarte Pobre de aquel que de mi lado te ha apartado, sin lugar a dudas le harás lo mismo Aunque dejaste mi pecho destrozado, te perdoné, ya te eché al olvido Aunque dejaste mi pecho destrozado, te perdoné y te eché al olvido Te adoré y te entregué mi cariño, te ofrecí todo de corazón Pero a ti te enloquecen los hombres y te entregas al mejor postor Pero a ti te enloquecen los hombres y te entregas al mejor postor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!